Para no llegar a lo que sucede en Los Cabos y Puerto Vallarta, los enfrentamientos a golpes entre permisionarios y concesionarios del autotransporte turístico, la AMAP solicitará a la SECTUR, la SCT y legisladores actualizar la ley federal del ramo. En conferencia, Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en la Entidad, informa que se reúne con Federico Domínguez Zuluaga, director general del autotransporte en el país, a quien expone la problemática en la entidad. Pero el problema está latente, ahí existe, es decir, tenemos diferencias en la interpretación de la ley, en lo que significa un precontrato. No existe, por ejemplo, en la ley, es increíble, pero en la ley de autotransporte no hay un apartado para el transporte de personal. Detalla que hay concesiones de turismo, excursiones, turismo de lujo, pero no para transporte de personal, lo que genera el riesgo de que cuando el vehículo de una agencia de viajes lleve a su personal pueda ser detenido al infringir la ley. Nosotros lo que pensamos es que la ley federal de caminos, puentes y autotransporte federal y servicios auxiliares, ese es el nombre que tiene, debe de ser revisada, debe de ser reformada, debe de ser adaptada a la realidad actual de los destinos turísticos. En ese sentido, pues es un tema legislativo. El empresario turístico comenta que se pide una reunión a la secretaria Claudia Ruiz Macius Salinas durante el tianguis turístico en la ciudad de Puebla, en marzo próximo, para aprovechar la presencia de las filiales de Los Cabos y Puerto Vallarta. Explica que esos dos destinos tienen los mismos problemas con taxistas, burocratismo en los gobiernos estatales y el federal, placas, concesiones, etcétera, y apunta que se aprovechará la presencia del Consejo Consultivo de la MAP. Nosotros lo que le estamos concretamente pidiendo a la autoridad federal es que dé por buena nuestra orden de servicio. Como no hay especificaciones, te pedimos a la autoridad que nos des por buena lo que nosotros llamamos orden de servicio, que eso es lo único que aportan nuestros operadores. Sergio González presta que todo se debe a la interpretación que se da a la ley federal de turismo en lo que significa un servicio precontratado y es que el obsoleto del ordenamiento, que data de la década de los 90 del siglo pasado, es muy ambiguo. El responsable de la MAP en el estado puntualiza que la ley no especifica y dice que la concesión es para servicio precontratado, pero no dice cómo debe ser, no da detalles ni hay especificaciones, lo que provoca el conflicto en el transporte turístico. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.